Este fin de semana el Consejo Supremo Electoral dio por finalizado el proceso de impresión de las boletas electorales para las elecciones este próximo 7 de noviembre. Según informaron medios oficialistas, el proceso de impresión concluyó este sábado cuando las representantes de la empresa Impasa hizo la entrega del lote de boletas correspondiente al departamento de Managua, las que fueron trasladadas a las bodegas del Consejo Supremo Electoral, donde serán creadas las maletas electorales. El proceso de impresión duró siete días, según el gerente de la imprenta. Cada paquete contiene 400 boletas y además lleva una etiqueta que indica el municipio, el número de centro de votación y la junta receptora de votos en que será ocupada. En el proceso de traslado a cada municipio se realizará con el resguardo de la policía y el ejército. Además, informaron que el día domingo 24 de octubre se desarrolló la capacitación departamental y municipal mediante videoconferencia a nivel nacional, con la participación de multiplicadores y multiplicadoras por departamento, región y municipio, así como el personal que trabajara en los centros de cómputo municipal, departamental y regional. En total de personas que se capacitaron fue de 7.962 técnicos y técnicas de todo el país. Según el calendario electoral, el último día de entrega de las credenciales de las y los fiscales a partidos políticos o alianzas de partidos políticos será el 31 de octubre del año en curso. La toma de posesión de las y los miembros de las juntas receptoras de votos será el 3 de noviembre para Noticias 12, Gabriela Solórzano.